Cuando salí de mi tierra A los Estados Unidos Quería salir adelante Yo quería prosperar Empaque un par de camisas Y un par de pantalones Y un par de fotografías Y en la que es mi querer Le dije adiós a mi madre Le dije un abrazo a mi amada Con un punto en la garganta Que destruirse el desierto Sentía que me murió Y a mis seres queridos Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Les saludo aquí de nuevamente Aquí con un video nuevo Aquí Estoy en un parque ahorita Aquí ahorita son a las 2 de la tarde y media Está haciendo demasiado Demasiado calor Aquí en California Bueno vine aquí En el parque Nomás para tomarlo Un pequeño video Para ustedes Les espero que Que les guste He hecho un like Aquí en este video Que les estoy haciendo Para ustedes Yo estoy atrás del Del teléfono Donde estoy grabando el video Y escuchando una música En unos paras de minutos Ahorita salgo yo En el video Este es el parque de California De aquí de la sierra Ahí tengo un amigo Este ya Hasta él Allá la podemos ver Hasta allá están las palmas Ahí está un cerro Hasta allá Donde fui a grabar un video La otra vez ¿Se acuerdan? Así se mira todo Aquí Un recuerdo Para ustedes Un abrazo Como recuerdo A mi amada Y a mi pueblo Querido Sentimientos De tristeza Al escuchar Este son Siento nostalgia La melancolía Al recorzar Mi tierra natal Tengo esperanzas De que algún día A mi familia Pueda abrazar Siento gostar Aquí donde juegan Los niños Aquí donde juegan Los niños De ellos Tengo esperanzas De que algún día A mi familia Pueda abrazar Aquí Voy a sentar Un rato Yo aquí Hola amigo ¿Cómo están? Aquí estamos Divirtiendo un rato Aquí en el parque De aquí Está haciendo mucho calor Aquí en California Para no estar en la casa Para no aburrirme En la casa Salimos un rato Aquí en un parque Está cerca De la casa Y eso es donde juegan Los niños Y aquí traigo Sombrero Porque está haciendo Demasiado Demasiado calor Y así Aquí juegan Los niños aquí Recordando Recordando mis viejos tiempos Pero Nomás que pues Ya que nosotros No hay Este, este No hay Allá nosotros Usamos un lazo Tiramos sobre los árboles Y ese que nosotros Usamos para Para jugar Y aquí Los Estados Unidos Y ese es otro Es otro Y ese es un país Más avanzado Y ellos tienen Todo eso Donde juegan Los niños Así Pues por todo Podemos ver Para acá Todo Ya se me meto Yo aquí Ya no me voy a salir Mejor no me meto En esto Pero sí Esta sí Y es igual Como esto Donde nosotros Hacemos allá en Guatemala Pero con lazo Lo amarramos En un árbol de arriba Y nos tiramos así Me acuerdo muy bien Cuando yo jugaba Allá con mis hermanas Y aquí ahorita Para pasar el tiempo Para no estar en la casa Aguantando calor En la casa Aquí Otro rato Pues aquí Este también Ya no sé Para que Este está Como el chalero para seguir la izquierda así es mi gente pues aquí recorriendo un rato ahí donde fue más curita pues está haciendo mucho calor aquí no hay no hay niños pero ya estoy hasta el tercer nivel de esta me voy a salir me voy a salir hasta allá a ver si no me caiga ya está ya salió aquí así es aquí les dejo con este pequeño video les espero que que nos eche un like en este video suscríbanse en nuestro canal del youtube como video chapín de gubucanango y ahí vamos a tener más videos con ustedes y si ustedes siguen suscribiendo más nosotros hacemos más videos para ustedes gracias y feliz tarde para todos y bendiciones para todos gracias 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 por ver el video.